Mi voz, en la adversidad, yo confío, Tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por Tu Espíritu, Señor. No puedes escuchar, la tierra tiemblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te alabamos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis pantallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta, lo puedes escuchar. La tierra tiemblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te alabamos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis pantallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta, eres el que me levanta. Lo puedes escuchar. La tierra tiemblará. Las puertas se abrirán, algo está por suceder. Alaba a los seas, gloria a ti. Mis hermanos, ¿ustedes me escuchan bien? Déjame saber si me escuchan. Tenemos en la presencia del Señor un ratito. Y hermano, en esa semana, déjame saber si ustedes me escuchan bien. Raquel, ¿cómo estás Raquel? Feliz año, feliz Navidad también. Silvia, Margarita, gracias. Vicky, Patricia. Ponen la cámara rapidito. Saludar a ustedes. ¿Cómo están hermano? La luz está apagada aquí, la de frente. Pero excelente. Gracias Linda, Aracelis, Gloria, Margarita. Bendiciones mis hermanas, a todos. Bien hermanos, quiero orar con ustedes en esa semana de cosas que Dios agrada. Si hay alguien que ha agradado muchísimo al Señor fue Santa Teresita. De hecho, ella me ha ayudado mucho, mucho a amar al Señor más. Entonces yo quiero orar con ustedes con algunas frases que ella ha dejado en sus libros y que nos inspira a tanto a ser una mejor persona. De acuerdo, en ese momento entremos en la presencia del Señor y disfrutemos de esas frases. Vamos a escribir algunos detallitos de amor que ella tuvo con Jesús y vamos a crecer en esta área. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias hermanos por desearme feliz Navidad. Veo tanta gente que está escribiendo eso, gracias. Vamos a unirnos en oración a Jesús bajo algunas frases que escribió Santa Teresita. Miren, decía ella así mis hermanos. En el lavadero, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba de sabón la cara. Eso me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y así ofrecía pequeño sacrificio por los pecadores. Oiga hermano mío, escuche eso. Ella cuando estaba lavando la ropa, había una hermana que estaba al lado de ella que dice que salpicaba el jabón en la cara de ella. Verdad que no es muy agradable cuando te entra jabón en los ojos, ¿verdad? Y a nadie le gusta ese sentimiento. De hecho, yo tengo un problemita de que yo no produzco tantas lágrimas. Mis ojos siempre son muy secos. Yo siempre ando con unas gotitas. Imaginen cuando realmente me entra un poquito de jabón. Eso es para mí fuertísimo, ¿verdad? Para mí. Pero fíjate la actitud de Santa Teresita, hermanos. Dice ella, eso me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Ella podría decir a la hermana, ¿verdad? Ella podría decir a la hermana, mira, no haga tan fuerte porque viene en mis ojos. Pero mira, eso me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y así ofrecía pequeño sacrificio por los pecadores. Escríbele aquí hermano mío. Pequeño sacrificio por los pecadores. Pequeño sacrificio por los pecadores. Ustedes saben que ahora mismo, yo sé que la mayoría de ustedes saben que yo tengo gallinas en mi casa. ¿Verdad? Tenemos 130 gallinas. Ahora mismo hermano, nosotros estamos limpiando el gallinero. De hecho yo salí para venir para acá, por eso yo entré dos, tres minutos tarde hoy. Hermano, yo tuve que sacar un palo ahí ahora. Y me entró la caca de la gallina en mi boca hermano. Para que tú, yo digo eso para que tú lo sepas. Pero cuando me entró eso, dice el Señor, eso yo ofrezco por mis pecados. Porque realmente entró en mi boca ahí una cosa horrible. Ahora que yo salí escupiendo para todo el lado, ¿verdad? Eso me pasó ahora mismo. Estoy hablando hermanos, cinco minutos antes de que yo vine corriendo para estar esos diez minutos con ustedes alabando y glorificando. Yo estaba limpiando el gallinero. Y mientras sacaba un palo de ahí, me entró la caca. Ustedes están riendo de las desgracias de tu hermano. Mira, ustedes no escucharon la charla hoy es. Ustedes no escucharon la charla hoy en la mañana. Pero es que eso encaja, encaja muchísimo por lo que estamos leyendo ahora hermano. Pequeño sacrificio por los pecadores. Jesús, en ese momento, en ese momento nosotros queremos hacer eso también en nuestra vida. ofrecer pequeños sacrificios por amor a ti, Señor, por amor a ti. Estos son terribles. Bueno, yo creía que yo tenía hermanos, pero mira los hermanos todos burlando de mí. Pero eso, hermano, yo sé que cada uno de ustedes que también me escucha pasan cosas en la vida que a veces desagrado para uno. Pero la actitud de Santa Teresita era, jamás le diré nada al respeto. Y así ofrecía pequeño sacrificio por los pecadores. Así es que, hermano mío, me alegra mucho. Mira, ya son 10 minutos, casi 11 minutos. Me alegra estar esos 10 minutitos con ustedes. En ese momento somos 260 personas en 10 minutitos. Y me alegra estar con ustedes en ese momentito. Que Dios lo bendiga. Y gracias a Jesús por este momento que hemos relajado en tu presencia. Pero hemos gozado, Señor. Gracias por siempre estar con nosotros y ayudarnos a ser una mejor persona. Y ofrecer ciertos sacrificios por el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buen día para todos. Gracias. Gracias. Gracias.